Sub, ok. Bien, 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 Super D Box Bien, Super D Box Bien, Super D Box ¡Feliz! ¡No lo concentres! ¡Igual, torrita! ¡Ok! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Estamos distraiendo a los mon bones... ¡Ok! ¡Oye! ¡Ok! ¡Bien! ¡Aquí! ¿Ok? ¡Bien! No, nada, nada. ¡inen cosa del est JERO! No se ve chico, pero el chico... Zoom, ok. Bien. Ok. Bien. Ok. Zoom, ok. Bien. Zoom, ok. Bien.